Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Durante aquellos días, un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía, donde por primera vez, a los creyentes los llamaron cristianos. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Consagren a Bernabé y a Saulo, para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. El Señor revela a las naciones su salvación Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y alzón de trompetas, aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su salvación Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles Anuncien este mensaje El reino de Dios muy pronto estará aquí Sanen también a los enfermos Devuélvanles la vida a los muertos Sanen a los leprosos y expulsen demonios de la gente No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les dio a ustedes no les costó nada Tampoco lleven dinero ni provisiones para el camino No lleven bastón ni zapatos de repuesto ni ropa para cambiarse Porque todo trabajador tiene derecho a su comida Cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a una persona que sea de confianza Quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar Cuando entren en esa casa, saluden ofreciendo la paz para los que viven en ella Si ellos lo merecen, tendrán paz Si no lo merecen, no la tendrán Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal perdiera su sabor ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una vela Y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen al Padre que está en los cielos ¡Gracias!